Este es el arma actual y popular de todo Warzone y es gracias a una estadística en específico que le hace increíble para cortas, medianas y largas distancias. Y en este video te voy a dar la mejor clase para medias y largas distancias. La XM4, el fusil de asalto que la está rompiendo en Warzone, es un arma muy polivalente, puesto la puedes usar tanto con un sniper como con un subfusil. Cuenta con un retroceso agradable que con la clase y tiempo usándola podrás dominar bastante bastante bien. Además que a largas distancias no tendrás que ser tan preciso, debido a que la estadística que te comenté que la hace meta está en que su daño al cuello es el mismo que su daño a la cabeza en cualquiera de sus rangos. Por lo que el arma requiere un poco de menos de habilidad en ese aspecto, siendo de los fusiles de asalto que más rápido matan a largas distancias. Y siendo un buen rival para el meta por excelencia AK-47, teniendo un retroceso más agradable que el anterior. Llevo un rato usándola y la verdad es que es fácil enamorarse de este arma, debido a que hasta la puedes usar en encuentros cercanas por situaciones de emergencia. Y no va nada mal, y con la clase que te voy a dar el arma te funcionará bastante bastante bien. Y probablemente se haga tu fusil de asalto favorito. Ahora sí, vamos con la clase del arma, anótala bien. Si tú, si tú, el que está viendo este video. ¿Ya dejaste tu like, tu comentario y te suscribiste? No, pues es hora de hacerlo, lo agradecería mucho. Ahora sí, sigamos con el video. Así que aquí estamos con la clase de la XM4 para largas distancias. En boca de cañón, silenciador agencia y para controlar el retroceso vertical, alcance de daño efectivo y velocidad a las balas. En cañón, el cuarto. Ya que no te recomiendo tanto el último, es mejor, bastante, bastante mejor, el cuarto. En mira, Axel Arms x3. En acople, empuñadura de operador de campo para controlar el retroceso vertical y horizontal. Y en cargador, Stannach de 60 balas para capacidad de munición. Ahora sí, sigamos con el video. Pues esta fue la clase de la XM4 para largas distancias. Recuerda sacarte una win y compartirle el video a tus amigos. No te olvides de suscribirte para no perderte de todas las clases y armas metas de Warzone. No olvides ver la opción para llevar este arma con un sniper. Te está apareciendo justo ahora mismo. Yo soy Master y nos vemos la siguiente. Adiós. 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 Gracias por ver el video.